La exposición oral es, sin duda, un pie muy importante para todo alumno y también para la vida en general, ¿no? Así que, bueno, confiemos en que lo que podemos brindarles el día de hoy sea de utilidad para todos. Aprovecho para presentar a, bueno, el profesor Pablo de Agafín, que llega de manera extraña, interrumpiendo. Han cambiado todo. La profesora pedernera Vanessa, que algunos de ustedes la conocen, allá en casa nos vamos reconociendo, algunos alumnos. Y, ¿quién les habla? Cristina Pinillos, formamos parte del Departamento de Orientación al alumno. También, junto con nosotros, está otra integrante que hoy no está visible, Victoria Suárez. Y, bueno, nos ponemos a disposición de ustedes. Perdón, ¿qué es lo que hicieron con esto? Yo, la verdad, perdón, chicos, porque yo vine a hablar hoy de, era exposición oral y lectura académica, creo. No sé que me cambian. No, 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 Pablo. No sé que me cambian. Yo me viajé a ver, vaya un buchito en allá, todo listo, 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 listo. Así que, los voy a dejar y que hagan las cosas y después, charló. Pablo, por favor, esperá. No, no, que esperá. No, no, también era usted, la verdadera. No tenías que empezar vos, Pablo. Pablo, ya no. Qué mala onda, ¿eh? Así no se puede trabajar. Qué mala onda. Bueno, chicos, vamos con la exposición. Perdón, en este exabrucito lo lamento mucho, pero son cosas que pasan. Bueno, los objetivos. Como toda exposición, como todo seminario, tenemos objetivos, queremos compartir con ustedes para que quede claro el panorama, que es muy, ah, muy parecidas. Estabas haciendo un rato, ¿cómo se va? ¿Cómo pasa? Es que se ve esa forma, no se ve así. ¿Le creí? ¿Me creyó? Bueno, entonces mis años de teatro anduvieron bien. En realidad, a ver, un escenario oral, ¿está bien? Este es un poco una payasada mía que recién le dio a la chica, recién le pidiendo para acá, digamos, hacer lo que hicimos hace muchos años atrás, pero distinto. Esta vez, no sé, de jogging, todo pronto. Venía de un partido. El tema es esto, que empiecen a haber estas cuestiones, ¿sí? Exposiciones orales hay, muchas, en grupo, muchas. Y les voy a comentar algo que vemos de este lado. Esas pereas, cuando están dando una exposición, esas cosas, ¿no? Esas cosas que vemos, hmm. Y ya empiezan de a dos, ¿no? Estudio, no, 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 no. Y se pegan. Se pegan, ¿bien? Un desorden, alguien se bloquea y el otro, nadie sabe cómo seguir, ¿bien? Bueno, son unas cosas que no hay que hacer en una exposición o no. Nunca, ¿bien? A los unos, después, después, afuera, ¿no? Pero en el momento ese, traten de evitar esto. Y simular lo que sea, pongan la mejor cara, ¿bien? Pero estas cuestiones, no porque, no solamente tú en examen, a nivel, digamos, diario, ¿no? Estas cuestiones, ¿sí? Que era como bastante desprolíquio y feo. Vieron que estaba tan feo, ¿no? Si estábamos acá hablando realesía, me fui a buscar una hoja y dije, ¿qué hicieron? Me cambiaron todo. No, bueno, no será, es el momento. Será, después me tendría que haber quedado ahí, todo como me voy a quedar ahora, porque van a hablar esas. No, vamos a dejar que hable. Bienvenidos. Bueno, les decía entonces que todo seminario tiene objetivos y para nosotros es muy importante que aprendamos a trabajar con objetivos y a clarificar los objetivos, porque en todo trabajo hay que visualizar el fin para poder saber a dónde vamos. Si no nos planteamos objetivos para empezar, nos perdemos en el camino. Tomar conciencia de la importancia que tienen las palabras en una exposición oral, conocer algunas de las herramientas y habilidades que se requieren para brindar una buena exposición oral en una situación de examen, que no es la misma, evidentemente, que en otras instancias, como al hablar frente a un público. Identificar la estructura que tiene una exposición oral y reconocer los aspectos que deben seguir ustedes en su calidad de alumnos en una exposición oral, que no va a ser muy diferente de lo que nosotros como profesores hagamos el día de hoy. Bien, Pablo. Una exposición oral es un modo más de comunicación. De tantos que nosotros conocemos y que usamos diariamente, esta requiere de algún registro más formal. Voy a poner el Teams, así podemos ver la... Bueno. Puedo ver la sala. Ustedes sigan. Muy bien. Evidentemente, la comunicación forma parte de la vida de todo ser humano. Desde que nacemos, hay una necesidad biológica de comunicarse. Luego, una necesidad humana de comunicarnos y finalmente, una necesidad social. Hoy, ustedes pueden verificar cuál es la más fuerte en este momento de la vida de ustedes. Pero sin duda, las tres están presentes. Humanamente necesitamos comunicarnos, socialmente necesitamos comunicarnos y biológicamente necesitamos comunicarnos. Crecemos en comunidad, somos seres humanos en comunidad. ¿Se me fue? Ah. Muy bien. Con esto de la llegada de... o con lo que hemos vivido, que ha sido un momento histórico bastante intenso, bastante fuerte, el de la pandemia, llegaron algunas situaciones para quedarse, ¿no? Hasta aquí, nosotros manejábamos herramientas de comunicación, como una netbook, una tablet, una computadora, pero lo manejábamos. No era imprescindible en nuestras vidas. Hoy es imprescindible. Y como toda herramienta, necesita que aprendamos a usar. Acerrantes llegó. Y llegaron estas herramientas para quedarse, ¿no? ¿Lo manejaste ahí, Pauli? No, ¿lo tienes vos? No, no. Claro. Y los escenarios variaron, ¿no? Empezamos a tener la posibilidad de seguir educándonos, de seguir aprendiendo a través de la virtualidad, a través de las máquinas que antes eran herramientas de nuestra vida y que de repente se transformaron en algo imprescindible. Y digo que hay que aprender a usarlas. Porque las herramientas no solo son estas herramientas digitales o las herramientas tecnológicas de informáticas, no solo son para comunicarnos en ámbitos familiares, de amistad. También forman parte ahora del ámbito educativo. Y nosotros en Cervantes hemos llegado a esta propuesta que nos enorgullece como institución, que son las aulas adquiridas. Esto que podemos tener hoy aquí a alumnos y tener en casa otro grupo de alumnos que están con las mismas posibilidades de decir lo que deseen decir y participar porque los profesores nos consideramos parte absolutamente del aula. Podríamos hacer algún hincapié en el aula híbrida, pero ustedes ya lo están viviendo, así que saben de qué se trata, ¿no? Muchos de ustedes seguramente se han quedado en alguna clase en su casa, ¿sí o no? Bien, y muchos otros han perdido todo el tiempo. Son decisiones que tenemos, somos libres de decidirlos y me parece que es muy bueno que nos ve que pasa. Bueno, todo tuyo, Vane. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas. Bueno, para comenzar, vamos a empezar entonces con definir qué es una exposición. Con algunos cursos, nosotros en clase estuvimos viendo un poco lo que es la oratoria, la comunicación. ¿Te acuerdas que hablábamos de que, como decía recién Cristina, la comunicación está presente todo el tiempo en nuestra vida, ¿sí? Yo tenía, por ahí, unos diapositivos que decían el 90% y los decía, en clase, para mí es el 99%. No podemos estar sin comunicarnos. Veíamos recién las imágenes del bebé, por ejemplo, ¿sí? Como una necesidad biológica. Y el bebé no se comunica. ¿Qué consideran ustedes? Se comunica. ¿A través de qué se comunica? El llanto. El llanto, sobre todo, ¿sí? No puede hablar en comienzo, pero sí se comunica. ¿Cómo se hace entender que tiene una necesidad? Bueno, y ahí es cuando también entra en juego el papel del receptor, del papá, de la mamá, para saber qué es lo que necesita, cuál es la necesidad en ese momento, ¿sí? Revisar qué tiene. Con los gestos, con la cara, con las miradas, ¿sí? También cuando hace con las manos, que quiere ir con uno o con otro. Eso también es comunicación. Entonces, desde bebé ya, la comunicación está presente y nos prende. Y en la vida diaria, el 99% del tiempo, no podemos vivir aislados sin comunicar. Cuando cruzamos la calle, ya estamos comunicándonos cuando miramos a alguien que pasa, aunque no hablemos, ¿sí? No transmitamos ninguna palabra. Ya estamos emitiendo una comunicación, un gesto, una mirada. Si le decimos hola o hacemos así, también nos estamos comunicando, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta todos esos aspectos. Y en este caso, en una exposición. ¿Qué es para nosotros una exposición? Que acá hacemos poco, y hacemos hincapié en la exposición oral, justamente que ahora se vienen los exámenes parciales, finales. Muchos tienen el examen integrador, ¿sí? Alumnos de ingeniería, de seguridad, de sistemas. Bueno, y eso es también trabajo en equipo, que ya más adelante vamos a tener en cuenta en esos casos. Pero una exposición, así, es transmitir información, o transmitir conocimiento de forma oral. ¿Qué buscamos con esto? Generar algún tipo de expectativa, o cambio, ¿sí? O convencer a alguien de algo. Siempre que nos comunicamos en una exposición oral, es con el objetivo de generar alguna percepción, influir en el pensamiento de alguien, y recibir alguna respuesta, transmitirle nuestro conocimiento, ¿sí? Eso sería lo más importante. Busca también la exposición, generar un conocimiento de manera conjunta. En este caso, si lo hacemos en equipo, y también cuando hacemos participar a nuestro público receptor, ¿sí? Hablar en público es sobre un tema determinado. ¿Qué tenemos que hacer, entonces, si vamos a hablar sobre algún aspecto determinado? Sobre un tema. Por ejemplo, el trabajo integrador que van a hacer los alumnos de higiene, los alumnos de higiene. Primero, tenemos que conocer bien el tema, ¿sí? A fondo, porque si no, no podremos pararnos a hablar de algo que desconocemos, improvisar. Conocer a nuestro público, también, ¿sí? Conocer quién va a ser la persona que va a recibir este conocimiento que le voy a transmitir por moral. Proponer las ideas que despierten del interés de nuestro público, de nuestro auditorio, ¿sí? Tenerlo en cuenta eso. Ahí vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué tenemos que hacer antes de exponer? No es que nos venimos de la nada, de afuera, nos paramos acá y empezamos a hablar. Tenemos que hacer una preparación, una organización previa de nuestra exposición, que incluye delimitar el tema, conocer a nuestro público, como les decía recién, quién va a ser el receptor, es muy importante. Conocer en profundidad el tema que vamos a plantear, es muy importante saberlo antes, por lo cual, se sugiere preparar un guión, un discurso, yo les decía un discurso, un bosquejo, y practicarlo, que es muy importante también hacerlo antes de dar la exposición. Organizar ideas principales y secundarias en este guión, en este bosquejo que yo voy a hacer en mi discurso, organizar. ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Para qué? Para no empezar con un tema y luego terminar hablando de otra cosa, ¿sí? Si bien hay que usar ejemplos, comparaciones, escribir, pero no irme de tema y ya si empecé hablando de la comunicación y luego terminar hablando, no sé, de la panadería del frente, ¿sí? Porque di un ejemplo. Mantener el tema. Siempre el orador tiene que mantener el tema sobre el cual está hablando. Más allá que por ahí pueda haber alguna pregunta o una persona que le va a estar la mano y de repente me dice, yo quiero aportar esto. Bueno, le doy un segundo para que pueda aportarlo, pero no dejo que se convierta en otro tema en la exposición, ¿sí? En la persona que está hablando es lo que tiene que mantener ese hilo de conducta. Disponer de material visual. Es muy importante tener un PowerPoint, algunas diapositivas. Tenemos el Prezi también que es muy dinámico para acompañar nuestra presentación. Lo cual no significa que voy a estar así y voy a leer todo el tiempo, ¿sí? Porque el imité que te va a hablar en el idioma, ¿sí? Tenemos que usarlo como un soporte, como un apoyo. O sea, vamos a ver también algunos consejos para eso más adelante. Acordar con el equipo el modo de exponer. Vieron lo que pasó recién en el ejemplo que... No es culpa de usted. No pienso. Es un tema entre los tres. ¿Me comentamos algo? Hola. Es un tema, es un tema, pero por eso justamente está en la placa, ¿no? El acordar. Viene también de la de atrás, ¿no? Ese material de televisión que hay veces que ni siquiera lo conoce el equipo. Exacto. Acordar. Ponernos de acuerdo a organizarnos cómo vamos a hacer la exposición. ¿Quién va a decir qué parte de la exposición? Y sobre todo estar atento a lo que está diciendo mi compañero. Yo no puedo estar pensando en mi parte solamente porque yo tengo que decir y que mi compañero diga su parte. ¿Qué pasa si mi compañero se traba, se pierde en un momento, ¿sí? Por una palabra quizás. Yo tengo que salvar la situación. No puedo decir, ah, no sé, no sé qué tenías que decir. Fíjate, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? Tenemos que estar todos preparados. Por eso la importancia es practicar también antes la exposición. Ajustarse al tiempo indicado. Esto yo les decía también en clase cuando veíamos con los chicos de AES. Les decía, si tenemos 10 minutos para exponer, por ejemplo, ¿sí? Practicarlo antes y con el tiempo, con un reloj para saber. Para que no pase que uno hable 8 minutos y el resto, los 3 que quedan, un minuto cada uno, y ya nos pasamos a 11 encima, pero tratar de que sea equitativo, ¿sí? Que el mensaje o el discurso esté dividido correctamente para que todos tengan la oportunidad de hablar. Y repito que todos conozcan lo que van a decir los demás. No es que yo me estudie mi parte y no sé nada más, ¿sí? Yo tengo que saber todo lo que están diciendo mis compañeros. Además, si me preguntan o si nos preguntan no le van a preguntar a vos, ¿a vos qué parte estudiaste? A ver, te pregunto sobre eso. No, las preguntas son generales para el grupo, para el equipo, ¿sí? Continuamos. Lo paso, es como sensible. Bueno, la exposición tiene que dividirse en tres partes. Como un cuento, decíamos, ¿sí? Introducción, un desarrollo, una conclusión. En la introducción, ¿qué se hace? Se presenta al equipo, a las personas que van a exponer, que componen nuestro equipo y que van a ser los oradores de esa exposición. Y se presenta el tema, ¿sobre qué tema vamos a exponer? ¿Sobre qué tema vamos a hablar? También presentar los objetivos que tenemos. Vieron, como recién nuestra compañera Cristina, la profesora Pinto, también explicó los objetivos de este seminario. Luego, el desarrollo, que sería ya la transmisión de los conceptos y los conocimientos que quiero exponer, utilizando los recursos complementarios, que ya luego vamos a avanzar en eso. Y una conclusión, que la conclusión es la parte más importante de toda exposición. Ahí yo tengo que terminar de convencer al público sobre el tema que vengo exponiendo. Es muy importante lo dejar en un desarrollo y abierto. Tengo que cerrar, concluir el tema. Avanzamos. Vamos a empezar con la exposición, la introducción de la exposición. Dijimos, presentar el tema, ¿sí? Sobre qué se va a tratar nuestra exposición. Hay que tener siempre presente que el auditorio ya conoce algo de lo que vamos a dar. Por eso, nosotros antes tenemos que investigar, conocer a nuestro público que les decía antes. Bueno, yo voy mañana a la plaza y me paro y empiezo a dar un discurso. Yo tengo que saber a quién va a estar dirigido a mi discurso, ¿sí? No es lo mismo que yo, en el trabajo de integrador, dando el ejemplo este, ¿no?, que tienen que exponer, que base y se lo dé a la exposición a mis sobrinos de 7 años, a mi papá, a mi mamá, que quizá no manezcan los conceptos técnicos que venimos estudiando en la carrera. Va a estar distinto que me pare y me dé la exposición a mis profesores y a mis compañeros que manejamos el mismo lenguaje técnico, estamos estudiando los conceptos en simultáneo, ¿sí? Entonces, conocer a quién me voy a decir. Es necesario, como decimos, presentar el objetivo y hacer hincapié en aquello que luego voy a desarrollar. Como cuando armamos una introducción, ¿sí? Escribimos en una introducción escrita. Bueno, este trabajo está organizado de tal forma, con la motivación de él, el objetivo es, y está organizado. En un primer momento vamos a presentar el tema, luego vamos a presentar la empresa, por ejemplo, y luego vamos a hacer una conclusión personal de todo lo analizado. ¿Sí? ¿Paso? ¿Se cayó? Empezar por la comunicación, pero bueno, ahí empezamos. Bueno, no, ahí antes. No, está bien. Está bien, bueno. Dentro de la exposición tenemos aspectos, comunicación, verbal y no verbal. ¿Qué les parece que sería lo verbal? A ver. Nada, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, ¿qué más? ¿El dictado dice la compañera? ¿Qué más será? La parte verbal, como lo dice la palabra. El hablar, las palabras, lo que decimos, lo que expresamos, ¿sí? Pero a través del lenguaje, de las palabras puntualmente. Eso sería lo verbal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este aspecto verbal? Un buen tono de voz, ¿sí? No exagerar gritando y tampoco hablar así como todo el mundo. No me escuché nadie, ¿sí? Pero en cuenta también en donde estoy. En este caso, el salón es grande, hay gente sentada al fondo, entonces tengo que tratar de tener el tono de voz para que me escuchen al fondo y me escuchen acá adelante también, ¿sí? Un ritmo adecuado. No hablar rápido, no hablar todo de corrido, todo rápido y tratar de hacer algunas pausas también. La vocalización que se refiere a preparar antes mi garganta o tomar algo antes para no quedarme en el medio de la presentación sin voz o ahogarme en el meafónico, ¿sí? Eso se refiere en la vocalización, una pequeña práctica. Y en dominio léxico, que sería lo que voy a decir, ¿sí? Miren qué buen equipo que estamos. Justo que estoy hablando de esto. Para que no se queden con la impresión de yo recién. Muchas gracias. Nos hagan un mirante. Bueno, ahora, la parte, recién decíamos la comunicación verbal, ¿ahora qué es la parte no verbal? A ver qué me dicen de los no verbales. Sí, gestos, ademanes, movimientos. Bien. Todo lo que sería lo que no digo con palabras, ¿sí? Que no se escucha, pero que también comunica. Fíjense, acá en este gráfico que tenemos de porcentajes, ¿sí? Ciertos estudios definen que el lenguaje corporal, fíjense, lo no verbal, dice más que lo verbal en sí. El 33% sería la entonación, es el tono de voz, el ritmo que decíamos, y el 7%, solo el 7% sería la palabra hablada en sí. Fíjense qué importante es entonces esta parte no verbal, la comunicación no verbal. Todo lo que hacemos mientras estamos hablando. Sería, por ejemplo, correcto que yo les hable, a ustedes les gustaría que yo les hable así. Bueno, chicos, porque la exposición oral es algo que se da para rendir los exámenes finales. ¿Se entiende el voz? ¿Por qué no me están viendo? Mis gestos, mis movimientos, mis miradas, ¿sí? Es como aburrido, ¿qué le pasa? Que no mira, que no habla, ¿sí? Es distinto estar en el frente, hacer movimientos con las manos, los gestos, ¿qué hago? ¿Sí? La mirada, si miro a uno solo, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿o a dónde estoy mirando? Esas caras son las de ustedes. Esas caras son las de ustedes ante situaciones de examen. Bueno, nuestras también en algún momento de la historia de nuestras vidas. Ojo, nos reímos juntos, ¿eh? Pero son las caras, en serio. Y no nos damos cuenta a veces, no nos damos cuenta. Seguimos con un nuevo grado. Fíjense, acá en la comunicación no ver, siempre hablamos, recién me decían ustedes, la mirada, los gestos. Bueno, la mirada, a ver qué decimos de la mirada. Cuando estamos haciendo una exposición, yo solamente miro a una persona o estoy mirando allá al fondo, así. Bueno, porque la comunicación a ver hoy es muy importante en toda situación que se da en la vida. Y bueno, tenemos que tener en cuenta ¿qué les parece? ¿Está bien que mire allá o que esté mirando al techo? No. ¿Qué permiso? No. La comunicación no es verdad. ¿Qué les pareció? Tiene que hablar mirando al público en general. Al público en general o a una sola persona. Sí, solo una sola, así mirándolo todo el tiempo. Lo correcto sería mirar a todo el auditorio que me está escuchando. Muy bien. también lo sigo de todo. Mirar a todo el auditorio, ¿sí? No mirar a uno solo, a la persona, como decía el compañero, que siente incómodo. Así que estoy fijándole mirar en esa persona. Entonces, mirar a todo el auditorio. Pero tampoco hacer así, ¿no? Estar como, tampoco, me lo exagera. Mareo al resto y me mareo yo así. Pero hacer una mirada en general a todos con un paneo, se dice, a todo el auditorio. Hacerle mirarlos a todos. En el caso de una exposición de los exámenes que van a estar dos o tres profes en todos de adelante, tampoco voy a estar mirando todo el tiempo a los tres profes porque van a estar mis compañeros en todos atrás. Entonces, creo que mirarlos a todos. La exposición es para todos, no solamente para los profes. ¿Sí? Luego, los gestos y ademanes. Los gestos serían que hacemos con nuestras caras, ¿sí? Con nuestros movimientos en sí. Y los ademanes son como señales o algunos movimientos que hacemos para indicar algo. Cuando queremos indicar o señalar algo, por ejemplo, nos referimos a los ademanes. Tienen que ser espontales, según lo que estoy hablando también, pero tampoco exagerados. No sé si ven, hay gente en la televisión, por ahí pasan muchos ejemplos. Bueno, yo los cambio porque la verdad que digo, ¿qué le pasa? Mueven mucho las manos por hablar. Por ejemplo, para decir, se me cayó una lapicera. Es necesario que muevas las manos. Es como, sí, por ahí fue exagerado. Por ahí puedo tener las manos adelante. Bueno, se me cayó una lapicera y entonces fui corriendo por todo alrededor de la manzana de Cervantes. Bueno, ahí puedo hacer un movimiento, sí. Pero hay cosas que como para decir, y yo voy a decir, está exagerando mucho esta persona porque todo lo que dice hace con las manos masivas en la televisión, ¿no? Pero bueno, entonces tener en cuenta eso, que queda como muy, muy exagerado y no queda bien. Tengo que ver qué estoy diciendo para ver qué movimiento termina a hacer. Pausas. Las pausas son reguladores de la exposición. En lugar de decir una muletilla, bueno, prefiero silencio. Un segundo silencio, una pausa, queda mejor que una muletilla todo el tiempo. Vieron que decimos este, y, nada. El otro día una alumna me decía mi muletilla es y bueno, nada. No me acuerdo quién era. Y bueno, nada. Porque la exposición es importante, igual no nada. Esto es cerrante, igual no nada. Como que, sí que hay un poquito. No solo que queda un poquito molesto, sino que hay un lingüista argentino que es presidente de la Academia del Lenguaje en Argentina, César García, García, perdón, dice que cada vez que uno hace una muletilla, ese espacio sobre la palabra nada, se provoca en el cerebro una burbuja, porque es la representación gráfica que tenemos atrás de la palabra. Entonces, imagínense, es una persona que cada tres palabras dice nada, tiene la cabeza llena de burbujas. O sea, la verdad es que hay que ponerle sentido a todo lo que decimos. Sí, había un reality, me acuerdo que se firmaba la persona y bueno, nada, acá estoy parada y bueno, acá estoy, me ofrejo, me ofrejo y bueno, todo el tiempo decimos, no sé para qué filmaba, si al final no tenía ningún sentido. No tenía nada. No expresaba directamente. No sabía, pero nada. Importante. Entonces, las muletillas también. Ahí no es el último aspecto que hablamos, las muletillas. Todos tenemos muletillas, miles de muletillas y no está tanto tiempo. Es imposible eliminarlas a todas. Siempre vamos a tener. Pero lo que tenemos que hacer en una exposición oral sobre todo, siempre estamos hablando de la exposición en el ámbito académico, pero a nuestras vidas también en general nos sirve. Tratar de reducirlas lo que más se pueda. No las vamos a poder sacar, repito, todas, porque a nadie le va a salir perfecto. Pero tratar de reducirlas en ese contexto al menos, en exposición. Bien. Continuamos con la comunicación no verbal. La postura corporal. ¿Cómo expongo? ¿Me paro así? Todo el tiempo estoy así. ¿Cómo van a exponer el trabajo integrador? ¿Van a parar así quietitos como un robot? No. Sí. Un movimiento, pero no exagerado. Pararse, yo siempre sugiero, sobre las dos piernas. No esto que por ahí hacemos, no porque nos cansamos y tenemos que pesar después con la otra y después con la otra. No sé si los chicos que están virtuales me ven, pero es para mostrarles un poco. se ven completos. Se ven completos. Acá estamos mirando. Se sugiere pararse sobre la altura de los hombros, las piernas, para que el peso descanse en los dos pies, ¿sí? Y también podemos hacer un movimiento. Yo les decía un movimiento dentro de un espacio reducido. Si bien acá el escenario es grande, pero tampoco también está todo aquí fácil porque la exposición ahora y tenemos que agarrar y tener en cuenta la parte no verbal. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto se produce a ustedes? Están mares para mí todos y juntos. Se marea, se distrae, ¿sí? Distinto es a que yo me quede en un espacio reducido y hago movimientos, ¿sí? Porque tampoco voy a estar estático como un robot, pero hago movimientos suaves, ¿sí? Algún paso adelante, puedo volver un poquito atrás. No todo el tiempo tampoco voy a estar así jugando como los jueguitos esos, ¿no? Que hacíamos en el piso, pero bueno, tener en cuenta eso, movimientos lentos, la respiración también, voy a tratar de respirar, me voy a quedar sin aire, esto también tiene que ver con el discurso porque, como yo les digo, cuando tienen que redactar, los chicos de capacitación, sobre todo, que hay algunos, que las oraciones o los párrafos que escriben, y esto también, el preparar un discurso por una exposición, que no sean tan largos, sino que tenemos que usar comas y puntos, porque si no, cuando estamos diciendo nos podemos quedar sin aire, empezamos con un párrafo que no tiene coma, que no tiene punto, y vamos a terminar así, sin poder respirar. Entonces, eso nos va a servir también para poder modular al estar haciendo ya la exposición oral. y preparar bien mi texto, mi discurso antes, me va a servir para exponerlo. Y las manos, las manos, no todo el tiempo atrás, ¿sí? Cuando mi compañero está exponiendo, en el caso de que seamos un grupo, un equipo, sí, puedo estar parado así, con las manos atrás, mientras él la expone, puedo dejar las manos adelante, puedo colocarlas así, ¿bien? Nunca cruzado de brazos, porque es como que no me está interesando lo que están diciendo, entonces, no cruzado, y lo que nunca, nunca, que queda muy informal, es las manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos es lo más informal que pueda haber. ¿Qué está haciendo? ¿Está guardando dólares en el bolsillo? ¿Aquí está? No, en las manos, suelta. Parece un chiste que te gustó a Vani. Bueno, les digo para hacerlo un poco más divertido. Vídeo que hay, tenemos que hacer como citación, dice así, pero no lo sabía. Pero estaba en material, ¿eh? Para que lo vean. Dice así, damos cancha. Les está anticipando la nota, la aprobación. ¿Dónde la va a ser? Estuve, estuve viendo ahí, por ahí, pero no en metase, pero hay algo que, por ahí, mientras escuchaba a Vani, hay mucho de improvisación también en esto, ¿no? En esto, en las charlas, en los seminarios, en los discursos, siempre la improvisación. Y mientras hablaba a Vani, entre otras cuestiones de ir, ¿no? Jorgen de un lado para el otro, María andólo a usted, hay que mover las manos. Hay una cuestión básica, básica, ella decía, practiquen. Primero, lo ideal es practicar con el grupo, obviamente, ¿no? Y en ese grupo también, tener errores, darse, ¿bien? La posibilidad de tener errores cuando están practicando porque quiero ver quién me ayuda, ¿sí? ¿Quién es el que sale a ayudarme? En esto que decimos que somos, en el grupo, en la expo, somos uno solo, ¿bien? Pero hay una forma de practicar que la primera vez que lo hagan va a parecer loco, ¿no? Lo agarra en un espejo por buen entero y háganlo. Le va a dar calofrío, le va a decir, no me gusto, qué feo que soy, qué mal que hablo. Me interesa, ¿bien? Grávense, grávense, como decía esto, de las mujeres, yo decía hace mucho cuando empecé la clase, allá, hace como 20 años atrás, y alguien me dijo, no, 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 nada, no, vivir en Córdoba. ¿Cómo van a hablar? Como a ver, tengo una alumna de Serresuela, siempre, no sé si te都是 conectados, pero siempre cuando él habla, todo, es como que lo atienden por la tona que tiene, porque los viajan en Serresuela, todos duermen. Bueno, pero es su tona, no la ves pasada, no la cambies, ¿bien? Porque es tu tona. Sí, ¿bien? Mírense en el espejo esto que habla del movimiento. Muchas veces se mueve, bueno, tapamos la cara. Háganlo, háganlo, porque es muy bueno en esto de los movimientos, qué tapo, qué no tapo. No nos damos cuenta y por ahí estamos hablando y estamos así, y no sé si estoy hablando, estoy orando, no sé con quién. Y además el espejo devuelve la imagen que uno está proyectando. Es muy sincero el espejo, no lo afrontan. Muy sincero, pero bueno, es nuestra realidad, somos nosotros los que estamos ahí. ¿Bien? Es muy importante eso, practicarlo, como decían, y con el equipo, yo siempre se los digo a los chicos, practiquen, practiquen que es la misma forma y la mejor forma, ¿sí? De que pueda ir saliendo bien. La primera vez seguramente no va a salir como queremos, pero dos, tres veces y ya vamos avanzando, ¿sí? Además también hay que ayudar al otro. Dijiste esto, o te moviste así, fíjate, no para criticarlo, sino para justamente ayudarlo, porque a veces uno no se da cuenta, como dice Pablo, ¿sí? Entonces, al otro, en el mismo grupo, tratar de ayudarlo, darle sus consejos para poder mejorar para todos los posiciones. Volviendo a lo que es el desarrollo, cuando ya empezamos a transmitir el contenido, los conceptos que debemos brindar, decíamos, siempre tener preparado el discurso de antemano, y acá podemos utilizar ejemplificaciones. Vino que cuando damos un ejemplo es porque realmente entendimos el tema, ¿sí? Podemos bajarlo a la realidad. Compararlo también. Compararlo con otro aspecto, eso demuestra que realmente lo entendimos, que estamos explicando bien, y no de memoria. Yo no me estudié ese texto de memoria, o esas frases, esa parte de memoria, sino que realmente lo entendí porque lo puedo comparar con otro aspecto. Definirlo, hacer una descripción más detallada también, tenerlo en cuenta, porque eso demuestra que realmente se comprendió. Avanzando. Elementos visuales que usamos, gráficos, que utilizamos en nuestras exposiciones, en nuestras presentaciones, son de decir, con eso, es para acompañar, ¿sí? La presentación, no es para pararse a leer todo el tiempo. Entonces, está bueno utilizar algunos gráficos, algunos elementos que también muestren la información. que yo quiero transmitir, que la destaquen. Por ejemplo, fotos, diagramas, fíjense, lo que más usamos, los gráficos de torta, ¿sí? Que son los que más usamos normalmente. Porque destacan los colores, y podemos colocar la referencia al costado. Los chicos también lo han hecho con estabilaciones de encuestas. Ya las deben ver por todos lados, los gráficos de torta. Pero bueno, es importante hacerlo. Y en este caso, fíjense en el medio, que dice título cultivo en Santa Leticia, diagrama de barras verticales. Cuando se utilizan este tipo de diagramas de barra, se sugiere, si yo quiero destacar una puntualmente, colocarle un color distinto, para que se vea realmente cuál es la que destaco. En el caso de que quiero demostrar exactamente como está en este caso, lo dejo igual. Pero no sería, acá yo no estoy destacando nada. Toda la información es importante. Si marco uno, por ejemplo, ahí que dice café, el frijol, por favor. Bueno, ahí está, ahí destacando que eso es lo que yo quiero, lo quiero hacer foco, para que la audiencia y el público vea que eso es lo más importante. ¿Sí? Tener en cuenta esos detalles. Los powerpoint. Y usarlos. Y usarlos, exactamente. Así como la profesora los está usando para explicar, ustedes también, no tengan miedo, que tienen el powerpoint, y se aprende de memoria todo el parlamento. No. El parlamento tiene que servirme de soporte para mi exposición. Algo dijo Vania antes de no leer todo, ¿no? En realidad en un powerpoint no pongan el texto entero. Esto, y esto los ayuda muchísimo. Por eso, úsenlo también, ¿no? Ténganlo presente, giren la cabeza, ¿sabes lo que tenga una compañera que les pasa las diapos rápido? Pero tienen que usarlo, hay que usarlo esto, ¿sí? Hay que usarlo, está muy coordinado, está bueno. Avanzamos acá, acá con algunos consejos para el material ilustrativo. Fíjense, Colocar, sí, es muy, está muy sencillo, está muy sencillo apenas, bueno, colocar palabras claves, ¿sí? No llenar de texto toda la diapositiva. Algunas palabras que me pueden orientar, supone que yo sé del tema o que lo voy a saber explicar, entonces, por eso justamente no leerlo. Tratar de colocar eso, ideas principales, alguna frase, seleccionar esas ideas que enfatizan o que hacen poco en lo que se está diciendo justamente, utilizar imágenes fotográficas. A ver, pero de forma prudente, la corde, no voy a poner un corazón en medio de la presentación que no tiene nada que ver, una flor, que no tenga una mariposa, que no tenga nada que ver con la presentación. Yo estoy hablando, en este caso estoy hablando de material ilustrativo, bueno, ahí colocamos una imagen, el ejemplo de PowerPoint, que es lo que más se utiliza. El logo, en este caso está el de Institución Cervantes, si nosotros hacemos una exposición sobre una empresa, podemos colocar el logo de la empresa en las diapositivas para que se vea, pero no colocar en el medio, por ejemplo, no sé, la Torre Eiffel, en el medio, y arriba todo escrito que no se pueda leer, ¿sí? Colocar una imagen acorde, en tamaño también, que no ocupe toda la pantalla y quede una frase abajo, sino que sea según el tema que estoy exponiendo. Emplear un buen contraste entre fondo y figura, ¿qué quiere decir? Si voy a utilizar un fondo blanco, bueno, la letra tiene que ser oscura, ¿sí? Si voy a utilizar un fondo oscuro, y la letra tendrá que ser blanca, clara, para que se pueda leer bien. Muchas veces me he pasado recibir PowerPoint en trabajos, todavía no vi los de ustedes, a los chicos de capacitación, no los voy a ver, pero que está el fondo azul y la letra C en este, por ejemplo. Imposible verlo, leerlo, ni con una lupa, ¿sí? O el fondo en negro y la letra en azul oscuro. ¿Vean? Tratar de contrastar, tiene que resaltar justamente, tener en cuenta los colores. Elegir una tipografía acorde también. El título puede estar en égita, porque es lo que quiero destacar, justamente. Se sugiere no menos de 20, de 20 puntos, la letra, para que se pueda leer bien. Esta letra está en 20. Esta letra está en 20. Pero mal, con mi imagen está en 20. Y ver que el título, un poquito más grande, puede estar para que se destaque. Y en égita. Utilizar títulos, subtítulos, palabras claves, y tratar de que siempre aparezcan en el mismo lugar. Por ejemplo, acá el título al medio, o podemos colocarlo en el costado, pero tratar de que todas las diapositivas estén también de la misma forma, para que queden más prolijo y más formatos. Espero que acá también esté así. Porque lo hemos revisado, desrealizado. Por lo menos no vemos nadie que esté. Pero justamente eso pasa, yo les digo siempre. Justamente, es un trabajo en equipo, en grupo. Son cuatro, son tres. Lo que uno no ve, se supone que el otro lo va a ver. Entonces, justamente para eso también son estos trabajos en equipo. Por eso a veces yo les digo a los chicos, no les puedo dejar pasar estos errores porque son cuatro en el grupo. Algunos tienen que haber visto esto. Un desastre, uno, otro detrás, el otro. Pero justamente para eso es el trabajo en equipo. Igual que el tema de la ortografía, ¿no? Si no hay alguien, siempre hay alguien que sabe o que maneja un poquito más la ortografía y no hay que confiar en el corrector de Word, olvídense de confiar en ese corrector porque no es un ser humano, o sea que no sabe el uso de los tiempos verbales, por ejemplo. Pero confíen en el equipo y si no, pedir a otra persona y donen. Y si no, van a recibir la devolución todo en amarillo y en rojo, ¿o no? Los chicos quizás saben. Los de la ensamio en amarillo y en rojo, así se corrigen los errores. ¿Saben que por ahí esto, no? Más allá de las bromas, que muchas veces las bromas las hacemos para que les quede inteligente y lo entiendan bien. Pero me ha pasado ir a, no hay posiciones, sino por ejemplo reuniones de colegios, ¿bien? En el cual presentan, tienen un PowerPoint, un camp, lo que sea, ¿bien? Una presentación que es donde se apoya a la gente que tiene que dar esa charla con el error de la ortografía. Yo no soy la Real Academia Española, ni mucho menos. tengo muchos errores porque siempre me confío mucho de el corrector. Pero errores que saltan a la vista y uno dice, qué feo que quede. O sea, uno lo ve y dice, queda feo, queda feo porque es una, no es que estamos en un grupo de amigos comiendo un asado y dice, mira que me voy a mostrar esto. No, estamos en una presentación académica muchas veces, ¿no? o profesionalmente profesional. Queda feo. Entonces, hay un grupo donde se acostumbren a usar el grupo, trabajar en grupo, controlar todos, ¿sí? Cada uno tiene un aporte y una mirada distinta. Hay gente que es muy puntillosa con la ortografía y otros serán con esto que habla Bane de los fondos, ¿no? O de los tamaños. Ah, bueno, profe, pero que yo lo veo bien. Sí, pero yo ya tengo 50 años y no veo nada. Y no es por la edad es porque no te veo. No veo esa letra chiquita. No se ve. Tienen que ser más, ir a un criterio común, no ser más criteriosos. Ha pasado mucho tiempo y ha habido muchos detractores de la ortografía y han querido derrocarla de la ortografía. La ortografía sigue siendo valiosa e importante, ¿sí? Si no, díganselo a los profesores de AEMS. Y otro detalle con respecto a la ortografía que la falta de acento es una error de la ortografía. También, que por ahí se va a traer un acento, no le cambia. Sí, le cambia, cambia la palabra. Y además el hecho de que, ay no, como era mayúscula, no se lo puse. No existe esa regla. No existe. ¿Sí? La mayúscula lleva la tilde, hay que colocar. Bueno, acá estamos. Ahí va, Vamos entonces al cierre, la conclusión. Yo les decía antes, el cierre y la conclusión es lo más importante. Es lo que por ahí uno más recuerda o donde me terminan de convencer. Vieron estos vendedores que generalmente llaman o que dan discursos sobre algo para vender. empiezan, desarrollan. Cuando terminan, hay una parte final es cuando me tienen que convencer. Es lo más importante. Vuelvo a destacar los aspectos principales que mencioné durante el desarrollo y ahí es cuando termino de decir lo que quiero para que esa persona se convence de que lo que dije es así realmente o me compro este producto o motivarlo justamente con lo que estoy diciendo. entonces tiene que estar preparado acorde a lo que vengo exponiendo. Una buena manera de hacer una exposición como acá definimos es hacer un breve recordatorio de esos puntos claves que ya dije antes. Ayudar a que se puedan concentrar, que se centren en lo que dije, que le presten atención, interés y sobre todo agradecer al finalizar a mi audiencia. Cuando veíamos con los chicos de ANS también cómo exponemos, cómo armamos el PowerPoint para exponer. Yo les decía en la primera diapositiva una presentación así como la puerta de la parátula con los datos, trabajo integrador por ejemplo y al finalizar para cerrar una diapositiva de muchas gracias por su atención, un gracias, muchas gracias pero siempre algo para que cierre y para que pueda agradecerle también a la persona que estuvo prestando atención en lo que estábamos poniendo. Eso es muy importante, hacer un cierre. Continuamos acá, hacemos errores comunes que tenemos, errores al exponer en laboratorio. Más allá del ejemplo que hacemos con Pablo que no se deben ver letras de escena, no se deben ver estas cosas y mientras las practicamos antes pero no las mostramos después del público. Hablar muy rápido o muy lento es un error, tenemos que tratar de buscar hay un equilibrio, hablar para que se entienda, gritar o hablar muy bajo también tenerlo en cuenta, hablar sin conocer el tema. Les decía, pararme, ir a una plaza, pararme y revisar de cualquier cosa. Probablemente no se me entienda, es un error una exposición. Descuidar la imagen personal, esto también. Un punto importante acá, ¿cómo tenemos que estar vestidos para hacer una exposición oral? Nosotros siempre hablamos del ámbito académico acá, ¿no? No descontextualicemos que estamos en el ámbito académico. Bueno, si es una exposición oral, frente a los profes, frente a mis compañeros y es algo formal, tengo que estar formal, cuidar mi imagen, no me voy a venir con una camiseta de fútbol o de básquet, con una bermuda y con ojotas, por ejemplo. ¿Sí? Yo siempre sugiero a los chicos que tienen que rendir el trabajo integrado que estamos viendo esta semana, les digo una camisa, tampoco se van a alquilar un traje o comprarse un traje para los trajes de arte, pero una canusa, algo formal, ¿sí? O un suéter formal, que no una gorra, no usar gorra ni gorros, en ese caso también es importante. Las chicas no utilizan mucha billutería, pulseras hasta acá, que hagan ruido, ¿vieron? Cuando empiezan a hacer ruido, le distraen, ¿por qué? Porque distraen justamente al público. Los aros, bueno, comunes, pero tampoco me voy a colocar, no sé, todos los aros así grandes que puedan distraer, ese es el tema, no distraer a mi audiencia en mi auditorio. Y a decir formalmente, y tratar de no venir con un jogging, no sé, el buzo con capucha, así, con las manos en el buzo, en el bolsillo, sino algo formal, con lo que tenemos, natural, pero que demuestre que estamos en un ámbito acá. Y no olvidarnos de eso porque es muy importante. Y en esto contribuimos también, y bueno, a los varones, a los varones se refirió Vanessa con el tema de la camisa, una camisa, un pullover, el escote en B, ya nos va, nos va formando como profesionales. Me da sensación que a las chicas les cuesta menos buscar los vestimentas formales. Sí, les cuesta menos. Porque los varones han sido, le estaba comentando a Pablo recién que tuve exposiciones orales de analistas del sistema el jueves, el martes, y estaban todos tan nerviosos porque se tenían que poner una ropa formal. Bueno, al final vinieron todos impecables, hermosos, con sacos, camisitas, algunos con camisita y pullover, pero los estamos formando profesionalmente, chicos. Entonces, empecemos ahora este derrotero, este caminito que nos vamos convenciendo de que vamos a ser profesionales y que después vamos a tener que, no vamos a estar nosotros empujándolos a ustedes, nosotros no vamos a estar diciéndoles no, pongasle gorra, ¿no? Y entonces, cuando ya se aprendió ese camino, listo, ya estamos. Hay algo que Vane nombró, recién dijo, aprender a, a saber que yo compre, dijo Vane, yo no voy a cambiar, le decía, aprender a venderse. Entonces, no es feo, pero es marketing, es marketing personal, ¿no? En una exposición y ante un examen, me tengo que vender, tengo que vender mi conocimiento, tengo que vender mis posturas, tengo que vender mis palabras, tengo que vender mis formas, ¿bien? Entonces, acá donde entra todo esto y, a ver, la primera impresión, la primera impresión, es difícil cambiarla después. Y la primera impresión, ¿cuál es? No es cuando di bola, es cuando te vi vestido, cuando te vi parado, ¿sí? Ese, ese, como ese choque de ojo, o ese choque de imagen, ¿no? Esa impresión es muy difícil cambiarla y nos pasa a todos. Es muy subjetivo, ¿no? Pero es muy cómodo. Así es como ahora me da vuelta esta persona lo que yo me hice en la cabeza con esa primera impresión. Cuando ustedes van a comprar un producto, muchas veces van a ver ese producto porque primero entró por dónde, por los ojos. ¿Bien? Y le entró tanto por los ojos, muchas veces que saben que es un producto que no lo va a satisfacer del todo, pero me gusta y lo termino comprando. Lo quiero, ¿sí? Lo quiero, me gusta, lo quiero. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, muy en cuenta. No se van a venir todos acartonados porque tampoco, ¿sí? Por ahí hablamos de formalidad y... Que se sientan tan incómodos. Recién entra y Cristina me dice, parece que usted los bajó un avión. ¿De dónde? Pero digo, hay cuestiones que tienen que ver con cómo me he visto, ¿no? El jean roto, digo, está bien, es lo que se usa, barra, pero a lo mejor no para esto. ¿Sí? Porque un jean que no te es roto y una sopatita también es formal, ¿no? Es ver esa cuestión, ¿no? Las primeras de fútbol y un examen final. ¿Cómo? ¿Qué es tu asco que no le gusta el fútbol? No, no es que no me guste, no corresponde, ¿bien? No son lugares, no son ámbitos, ¿bien? Y pasa, chicos, ¿sí? Acordarse que estamos en un ámbito académico y nosotros lo que esperamos de ustedes siempre es profesionalismo, que se están formando profesionalmente, entonces, lo más profesional posible. Yo les digo siempre desde el primer cuatrimestre, ya tenemos que demostrar nuestro profesionalismo, eso tiene que ver con nuestra imagen también. Bueno, otro aspecto, hacer todo el tiempo un movimiento rítmico, que yo les doy el ejemplo, acelerados, caminar, ir, 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 y uno piensa, bueno, ¿qué le pasa? Que se quede quieto un rato, como que no podemos escuchar tranquilos porque estamos enfocados en lo que está haciendo, el movimiento que está haciendo. Miren el techo, las paredes, estar leyendo, leer el apunte, tener el apunte, si yo quiero tener algo en la mano, a mí generalmente cuando yo le doy las clases también me gusta tener algo en la mano porque es como que me relaja o me distiende un poco. No te lo es tampoco un cuaderno, algo grande, que esté todo el tiempo moviéndolo, pero si quieren tener una lapicera en la mano, sí, es recomendable, si les parece, pero no estar todo el tiempo haciendo así, por ejemplo, bueno, vamos a hablarles de esta manera. Perdón, ahí me informan a los chicos de que está desde la casa que hay algún micrófono abierto de alguien y hace, hace, dile, si lo pueden apagar los que están en su casa. Gracias. Bueno, es la una híbrida. Bueno, entonces tener algo pero no estar todo el tiempo moviéndolo para no distraer tampoco a los demás. Mirar el techo, lo que les decía antes también, el ejemplo de no mirar el techo, las paredes, el piso, no leer el apunte. Interrumpir en la exposición a un compañero también. No queda bien, tratar de esperar a que mi compañero termine, pero luego continuar. Ahora, si pasó lo que decíamos antes, se trabó, se olvidó su parte, quedó ahí, bueno, sí, lo ayudó hasta que después va a volver, ya se va a acordar cuando uno lo ayude por saber qué es lo que va a decir, va a volver luego y va a poder continuar. Pero no, que esté hablando, pues espero que se lo acorde. Espero que empiece a hablar, espero que ahora diga, siga hablando, espero que, si eso no queda correcto, de alguna forma no se va a entender el mensaje que se tiene. Por eso también hay que ensayar. Sí, por eso practicar, practicar, practicar es lo más importante. Si la exposición fue revisada en equipo, como decíamos, ¿no? Que somos tres, somos cuatro en un equipo, tenemos que tener en cuenta que la confianza de nuestros compañeros es muy importante, estos aspectos son fundamentales. La confianza de la persona con la que yo formé el grupo, el equipo de trabajo, el compromiso de cada uno, yo tengo que estar comprometido con el trabajo que voy a hacer para la exposición, para el trabajo, para el parcial, en el ámbito laboral también, ¿sí? Nuestro compromiso. La complementariedad, ¿sí? Que nos complementamos, bueno, a lo mejor uno sabe redactar bien, escribir mejor. Como decía Cris también, a lo mejor el compañero se puede fijar en las arreglas de ortografía para que no pasen. A lo mejor el otro es el que sabe diseñar bien el PowerPoint. Bueno, cada uno va a poder destacar en lo que es más fuerte, ¿no? Todos sabemos de todo, pero ese es justamente el trabajo en equipo, que cada uno pueda destacar en lo que sabe hacer y complementarnos justamente, ¿sí? Coordinarnos también, organizarnos, bueno, vos encágete esto, vos de esa parte, nos dividimos del tema, yo empiezo, luego vos continúas, lo cerras, ¿sí? Eso es muy importante para que no pasen detalles que vienen y empiezan a hablar todos juntos. Bueno, a ver chicos, ¿quién va a empezar? ¿Quieren empezar todos? No, tienen que prepararse antes, ¿sí? ¿Quién va a empezar y quién continúa? Un orden. Una cosa acá que, la comunicación, chicos, a nivel grupal, ¿no? En el grupo. Tengan en cuenta que cuando nosotros planteamos, y esto a lo largo de su profesión también, cuando se plantean estas cuestiones de exposición, los primeros que se empiezan a cuestionar o empiezan a cuestionar, no tengo tiempo de juntarme. Bien, el juntarme quedó tan en el tiempo ya con la pandemia esta que apuró todo, el juntarme de otras formas, ¿no? Entonces, aprovechen estas herramientas, la comunicación se puede hacer tranquilamente con documentos compartidos en la nube, de hecho, estábamos trabajando en el equipo Cervantes con todas estas nuevas herramientas, ¿bien? Y se puede trabajar, por ahí nos rehusamos, por ahí decimos, no, pero no es lo mismo que el cara a cara, no, y se puede, se aprovecha mucho más, muchas veces se aprovecha mucho más porque es concreto, ¿bien? Es algo concreto. Entonces, cuando hay estas exposiciones grupales, la coordinación, toda esta cuestión del compromiso, la confianza, la complicación, en reuniones, hagan las reuniones, no hace falta juntarse en un lugar físico, ¿bien? No hace falta eso, ténganlo muy en cuenta, ni siquiera para practicar la exposición, ¿sí? No, pero mejor si se juntan una vez. Está bien, pasa que cuando se juntan una vez, piensan quién lleva el ASA o quién lleva el ASA. En eso, claro, en eso también recuerden que los laboratorios de instituciones salvantes están disponibles para venir, probar el PowerPoint, mirarlo, chequearlo antes de la exposición, una vez antes venir y probar, ¿sí? Importante que lo hagan. Es el ejercicio. ¿Hay gente de analistas sistemas? No. En el salón, ¿no? A lo mejor las reuniones aquí, pero los laboratorios, chicos, las máquinas, no son solamente los alumnos de analistas sistemas, son de las alumnas de Cervantes, ¿sí? Esto siempre lo decimos, entonces, como alumnos ya tienen acceso a eso, ¿bien? Y aprovechenlo, ¿bien? Los laboratorios están actualizados, tienen máquinas nuevas, tienen equipamiento nuevo, así que aprovechen de eso. Y con respecto a esto de la comunicación que decía también Pablo, ¿no? De comunicarse entre ustedes, de poder hacer virtual, también esto de no desaparecer en los ex, porque a veces pasa, son cuatro, bueno, hay uno que apareció el último día, antes. Todos somos humanos, tenemos nuestras vidas, pero el tema es avisar, bueno, mira, yo hoy no puedo, pero me puedo encargar de otra cosa, me pasó esto, ¿sí? Entonces, entre nosotros nos vamos ayudando, eso también se trata, no es una competencia, sino de apoyarnos como equipo de trabajo. Y bueno, quizá no puedes hacer esta parte, pero te ayudo con la otra parte, pero si yo no aviso, no me comunico, no le informo a mi grupo, no le comunico lo que está pasando, no va a eliminar. Lo mismo que con los profesores. Pasó la fecha de examen, pasó el lapso en realidad, porque siempre empezamos antes. El día del examen, de la entrega, ahí recién aparecen, ay, no pude, no pude asistir a ninguna clase, ¿cómo hago con el examen? Bueno, ¿por qué no preguntaste antes así? Te puedo dar otra opción, quizá te puedo extender el plazo, quizá podemos ver cómo se arregla, pero comunicarse, porque si no, no se va a saber, entonces la comunicación es muy importante con el equipo y también el sepa, fuera, dentro presente cuando son trabajos así grupales. Bueno, entonces, ahora los errores. Entonces, ¿cómo hacemos para exponer en un examen? Sugerencias, ¿sí? Aspectos a tener en cuenta. Hablar con naturalidad, ensayar, practicar, lo que decíamos recién. Usar palabras que recorremos, tratar de explicarlo con nuestras palabras, no estudiarme un texto o un párrafo de memoria, porque cuando me olvidé una palabrita o una letra, ya me olvidé de todo. Me tilde y no me va a salir. Tratar de entenderlo, de interpretarlo y explicarlo con nuestras palabras. Recordar respirar profundamente y esto más que nada antes, que por ahí estamos muy nerviosos, venimos ansiosos, nerviosos, a veces ni dormimos ni el noche anterior o si tenemos que hacer una exposición. Respirar profundamente, relajarnos. Antes de exponer, te sugiero no estar con el apunte así este último momento hasta que me paré acá y lo dejé al costadito, sino tratar de distenderme, hablando de otra cosa, mirando otra cosa, porque ya está, ya estuvo de antes, entonces no estar en este último momento y eso me va a poner más nervioso, no me va a distender. Tengo que estar tranquilo, relajado. Ocupar las manos, lo que les decía antes con un lápiz, con algo, si les parece más cómodo, si se sienten más tranquilos con eso. Hablar por todos, utilizar los organizadores gráficos que decíamos en las presentaciones, y hablar en un ritmo pausado, pero sostenido. Tampoco hablar una palabra o una frase cada 10 minutos, ¿sí? Que se entienda, que tenga un hilo conductor. Y con algunos tips para concluir, algunos pequeños tips. Hablar con el corazón, con pasión, tratar de ponerle pasión a lo que estamos diciendo, para poder convencer, para que se entienda. Si a mí no me gusta el tema, y tampoco voy a poder convencer a nadie seguramente de lo que estoy diciendo, ¿sí? No leer, lo que les decía, no estar todo el tiempo así con las hojas leyendo, porque se nota, y incluso si es virtual también, se nota si están leyendo, porque no los veamos, pero se ven los hojas. Tengan en cuenta que una exposición, no una lectura. se siente el grito de las hojas. Se siente muy bien. Se siente las hojitas, se le ven los hojitos, hojita, hojito, está todo junto ahí. Pero se ven, ¿eh? Este, esto utiliza el buen humor, ¿no? Creo que desde el comienzo empezamos así, yo cuando me venía, le digo, chicas, que hagamos con esto, para ponerle un poquito más contentos, o sea, porque si no empezamos mal, ¿no? Retroalimentarse con la audiencia. Esto es, muchas veces, hay gente que no le gusta, ¿no? Hay gente que está a los lados y te dicen, yo vine a escucharte, Que me preguntes. Pero no hace falta preguntar, ¿bien? No hace falta preguntar, no hace falta preguntar subjetivamente a uno, ¿bien? Pero hacernos participar. Es buenísimo eso. Es muy bueno. Y siempre hay gente que quiere hablar, siempre hay gente que quiere hablar, opinar y participar. Generó el impacto desde el principio. Allá la compañera recién se asustó cuando hicimos lo que hicimos. No sé si generó el impacto, pero bueno, era más o menos esa la idea, ¿no? No, me llamó la atención porque en el principio era chiste, porque después si, porque si no, ¿cómo es ahí? ¿Pero de verdad? Buen acto, buen acto. No, no sé si me hagan. No sé si pasa que entramos y tuvimos una discusión armada, en realidad, un grupo que no se debería, bien, pero las chicas no estaban, discutimos de que habían cambiado el PowerPoint, pero eso me fui. Si por ahí, bueno, y por ahí. Eso fue la realidad. Ah, que para mostrar lo que no deberíamos hacer y generó cierto impacto porque, a ver, che, uh, ¿así van a empezar? ¿O no? Y que se la creyó y dijo, che, qué malo, qué mal carácter que tiene, ¿no? Y esto del final o cierre adecuado, ¿no? Muchas veces, el final, un buen final, hace a, a que sea todo positivo esa charla, ese seminario, esa exposición, la típica, Están hablando y de golpe, vos ves que el alumno hace, o el expositor, ¿y a qué lado terminaron? No cerró, estamos preguntando si terminaron, no cerró, no me, sí, profe, no se dio cuenta, no me di cuenta. Hay que cerrarlo. no, 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 esto que nosotros venimos a hablarnos, no, es que les transmitimos a ustedes. Más allá de la teoría, son cuestiones de práctica, son cosas del día a día, que lo vemos, lo vivimos, lo vivimos de este lado y lo vivimos de aquel lado también cuando estamos, ¿no? Por eso, por ahí está bueno ir marcando esto. Chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en casa o acá? Yo te voy a hacer una pregunta. La risa de los nervios. Bueno, pero ahí estamos, hay una pregunta en la casa, pero, a ver, es normal, chicos, a ver, risa, respiración, ¿sí? Muchas, muchas cuestiones que son normales, pero algo interesante y importante de esto es reconocerlo. Está bueno eso. Primero, reconocerlo, porque voy a entrar ya predispuesto a que eso no me pase, ¿sí? Pero no, sí, pero muchas veces que no sea un fantasma. O sea, algo que yo sé que tengo que manejar, tengan en cuenta que la exposición oral no es fácil porque vamos a la realidad, ah, qué fácil que la hacen. No es fácil, no es fácil, ¿bien? Nos pasa permanentemente, hace 20 años que damos clases, bueno, van a ir a un poco más chica, pero como que hace 20 años restamos 25 años y cada vez que nos tenemos a parar al frente de un auditorio no es fácil, ¿bien? Pensábamos que la virtualidad iba a ser fácil, es difícil todavía porque ni siquiera podés ver que estás en todo otro lado y el juego habla. Entonces sabemos que estás aburrido, está en cámara apagada, no sabes a quién le hablas. La comunicación ahí no se ve. Es una comunicación que no se corta, es una comunicación que no se escucha, no se ve, como dice Vicky. ¿bien? Entonces, no es fácil. No es fácil. Nadie nació hablando, todos aprendimos a hablar, ¿bien? El buen hablador se hace, se hace, ¿bien? No nace, se hace, pueden tener más o menos facilidad, pero hay que hacerlo. ¿Quién preguntaba en casa? ¿Quién preguntaba en casa? ¿Quién preguntaba en casa? ¿Quién preguntaba? No te puedo ver porque estoy viendo la diapos. ¿Quién habla? Yo acá, profe Matías. Matías. La consulta mía era, nosotros ahora dentro de poco, si Dios quiere, estamos en el quinto semestre, tendremos que presentar el trabajo final, la tesis. Por ejemplo, mi grupo, somos cuatro integrantes, entonces la pregunta es, al momento nosotros de presentar el trabajo final, por ejemplo, mientras uno está hablando de su parte, estaría ahí donde está ahora la profe Bane y el resto podría estar debajo. ¿Qué se recomienda en cuanto a las posiciones en el escenario? No, Martín, mira, así, mira, Dios va a querer que esté, en eso primero te lo digo, va a querer que esté, pero lo bueno acá es esto, ¿bien? Alguien hablando, sí, por lo general, muchas veces el medio quien habla y los compañeros al costado de ustedes. Téganlo en cuenta de ese costado, ¿por qué costado? Y lo veamos desde el punto de vista psicológico, ¿por qué lo quiero al costado? ¿Por qué me apoyo? Es mi apoyo, no lo quiero allá, ¿bien? Quiero que esté acá, porque yo me voy a apoyar en él, ¿bien? Me estoy apoyando en él y él se está apoyando en lo que yo digo para cuando tenga que empezar a hablar, sí, búsquenlo también desde el punto de vista hasta esa ayuda psicológica, me está apoyando, me está brigando acá al lado, o sea, estoy con él, ¿bien? Ahí estoy, casi de piso al pie. Una cosa, Matías, pero vos aquí. Están al lado mío, ¿sabes que están ahí? Una cosa importante, Matías, es en la manipulación de la computadora, o sea, de las diapositivas, perdón, que haya otro, ¿sí? Que ya tenga el ritmo del expositor, que sepa lo que va a hacer, ¿sí? Acá no, como Vanessa estaba con el control y no pasaban, no se pasaban rápido, por eso empecé a ayudarle a ellos, pero si no, que sea uno el que ayuda ahí y no el que está hablando, que esté cambiando, porque eso te interrumpe en toda exposición. Y de hecho, como grupo, también van a buscar siempre muchas claves, muchas cuestiones, ¿no? Pasar la diapos, no sé, una miradita, porque por ahí me puedo ir peraliendo, ¿no? Siempre tienen estas cosas como grupo, privadas de ustedes, son cuestiones de ustedes. Hago una aclaración, Marti, no sé si me escuchabas, ahí los chicos mostraban cómo se paraban todos adelante de la diapositiva. Si uno está exponiendo y hablando, el resto de los corremios van al costado apoyándolo, pero no tapando la diapositiva, ¿sí? Hacemos el simbolacro. Pablo, estás hablando, no vamos a ir. Sí, en realidad, hay cuestiones muchas veces para mostrar, nos abusamos para mostrar, pero bueno, esto sería, ¿sí? Siempre dejar libre, obviamente, la parte de las de nudo donde va la diapo, que la diapo no solamente me sirve de apoyo a mí, sino es para que el auditorio vaya siguiéndome, vaya siguiendo. También, no sentarse, porque a veces pasa, cuando estamos en el aula exponiendo, cuando responden, están parados, sí, enfrente, vieron que están los bancos, así es, eso, eso no hacerlo, evitarlo, ¿sí? Mientras está viendo el compañero, me sienta, pasa un rato. Me siente ir en el banco, me siente ir en el banco, pasa, Totalmente informa. Otra cuestión, para tener en cuenta lo que Mati decía de las exposiciones finales. Cuando nos presentamos, que es la primera parte, yo les decía en la introducción, presentamos a nuestros compañeros, nos tengo que decir, Pablo, Cris, Vane, Loli, Mari. Vamos a hablar, no, ¿sí? Por más de que nosotros tenemos confianza, nos vemos bien, nos conocemos. Bueno, mi grupo está compuesto por Pablo, Cris, Sil, Vicky, Vane. Estamos en un ámbito académico, formal, mi grupo está compuesto por Pablo D'Agostino, Cristina Pinillos Pinto, mi compañera Cintia, ¿sí? Decir nombre y apellido. No, el apodo, no el diminutivo del nombre, porque queda demasiado informal. Y bueno, y esto para Mati en la tesis, un trabajo final. Fundamental. Menos, ¿sí? Fundamental. Importalísimo. Tenemos los dos extremos, los primeros, trabajos integradores para algunos de ustedes, las primeras exposiciones, y para otros, la última, ¿no? En el camino ha habido todo un recorrido y Mati sigue teniendo dudas, ¿no? Y está a punto de terminar. Mati, te tiro una, una rápida al momento de la exposición en una, en una presentación de esta académica tan importante porque están cerrando. Apóyense siempre mucho, aparte del compañero, hagan siempre contacto visual con el que está, tengan en cuenta que muchas veces bien es parte de su familia. No sé si esto, ahora con el tema que se está abriendo un poquito más del tema de los grupos y los números de gente en el salón, hagan contacto visual con su familia. En esto, no estar hablando de un punto fijo para que no queden en esto que antes hablaba, vale, Estar para ahí que hagan contacto visual. Fíjense cuando van a empezar donde está su gente que es con la que más confianza tienen. Muchas veces se olviden un ratito de restos, un ratito, hasta que empiecen y se largan. Porque esa gente a la cual yo tengo confianza es la que me va a ayudar también a yo poder hablar tranquilo. Querida, preguntar algo. Una consulta sobre el trabajo próximo, el trabajo fiel y el próximo porque se hace la presentación acá. Sí, acá en el salón. Y acá tienen que venir a ensayar. Acá tienen que venir a ensayar. Practicar antes. unos días antes. Sí, no sé los números cómo están, Vicky. Vicky no está. Por ahora, por ahí tenemos un límite de una trabaja que nos hace muchísimo cantidad de dosis de un límite. Y se puede convocar también a otro profesor. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Estén la lista. Bien, Juliano. Chicos, primero, se han dado cuenta que Vanny se habló todo. ¿Qué pasa con Vanny? Yo les voy a contar que estamos muy contentos en el departamento de orientación porque tenemos dos integrantes nuevos, nuevas, ¿bien? Que es Vanny que hace muy poquito que está dentro del departamento y Vicky que está ahí para levantar la mano. así. Que Vicky formalmente está desde hoy, ¿bien? Empezó hoy formalmente y recién con Cris medio como que nos miramos y lo estamos dejando chavos, no todo va, entonces, pero, a ver, tanto Cristina que a mí me encanta porque el primer seminario que hace Vanessa ha estado con nosotros en un seminario interesante del otro lado sentada allá, pero bueno, esto lo quería hacer público en realidad porque la verdad que contar con esas dos dentro de lo que es el departamento es fantástico y usen al departamento estamos bien para lo que necesiten, eso siempre se lo voy a decir muy bien. Estamos acá atrás. Se presenta por otro lado, pero no por acá. Pero acá atrás estamos. El departamento de orientación del alumno tiene la intención de acompañarlos, de ayudarlos en cuanto a todo lo que respecta a sus funciones de alumnos, a todo lo que surge como alumnos, a la organización personal, a la organización de agenda, a la comprensión de textos, a las situaciones problemáticas con alguna materia o con dificultades, no nos metemos en el tema administrativo, pero sí les recordamos todo lo que es documentación, todo lo que tienen que hacer como alumnos, lo que deben presentar como alumnos. Es importante que estén siempre atentos. Cuando necesitan un certificado ante una situación de examen para presentar al trabajo, mándennos, mail, escríbanos, bueno, traten de aprovecharse, como dice Pablo del Departamento de Orientación a la Aluna, ahora que tenemos nuevas integrantes, somos más. Ahí en la página, en la página se van de cine a entrar como alumnos, ¿bien? Aparte se avisa el estudiante o creo que se avisa el estudiante. Hay un ítem que es Orientación a la Aluna, estamos ahí, está el teléfono, hay un celu, ¿bien? Por general, les pido que WhatsApp pedimos esto porque es más fácil, nos vamos ordenando mejor para contestar, nos podemos llegar a trabajar a lo mejor una, dos horas, tres horas, siempre lo contestamos, vamos en muy seguro, ahí la contestación es más rápida, ¿sí? Así que estamos, vamos a estar, vamos a estar prácticamente las cuatro de la mañana y las cuatro de la tarde, todos los días, así que nos van a encontrar. Pablo, lo atienden desde las cinco de la mañana, así que ustedes manden. Muy bien, me quedan a las siete y cuarto, o sea, ¿no? Entonces, les contesten, no me fijen ni quién era, para no ser subjetivo después, así que les contesten, pero bueno, estamos, estamos. Bueno, chicas, gracias. Gracias, 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 siempre agradecemos esto y hacer uso de estas nuevas tecnologías, gracias, chicos. Tenemos mucha gente en casa, pero bueno, hasta el día, el día, la verdad que a ustedes tienen su respuesta porque han venido y está frío, así que, y al resto, muchas gracias por participar. Digitalmente se le va a mandar el certificado después, sí, son certificados digitales, se lo van a estar enviando, quien no le llegue, se comunica con nosotros y lo gestionamos rápido, ¿bien? Gracias, chicos, muchas gracias.